Y recibimos en la pantalla de Texas Sports a los protagonistas, aquí están en el Estadio Centenario, Quilmes y Mitre y Santiago del Estero para jugar por la undécima fecha en la Primera Nacional. Una jornada ideal para quedarse frente a la pantalla de Texas Sports o a través de Texas Sport Play. Va a mover Palacio Salvarenga, el árbitro toca la bola, comienza el juego para Quilmes y para Mitre, va Juárez, va Facundo, la termina perdiendo Quilmes y la pelota ahora, venía a buscar Anselmo, el Pitu, juega González el toque por abajo, corta muy bien Calelo, la suelta Boneto Acevedo, la pide atrás Boneto, Acevedo por arriba, Pelegrino al córner Pelegrino al córner, sorprendió Acevedo, lo tuvo Quilmes Solo en la puerta del área, viene el centro, Pelegrino se le escapa Gol, Moreira, gol, 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 de Quilmes, apareció Moreira para aprovechar el regalito de Pelegrino después del centro Moreira afirma que a los 15 minutos Quilmes le gana Mitre 1 a 0 Juega el Pitu por abajo, Palacio Salvarín, me la aguanta el remate Al arco, está por el arquero, lo tuvo Alessandroni, muy buena respuesta de Saracho, hay que pegarle de afuera, lo entendió así Alessandroni Atento Saracho Bien Pitu, buen pivoteo del paraguayo y de frente Alessandroni le dio rosca al arco, bien por Saracho en dos tiempos Zaya Vedra, el Pitu, otra vez Zaya Vedra, viene Zaya Vedra, la levantó muy bien para Palacio Salvarín, a la bajó para Corda, lo tiene Corda ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Se lo perdió Corda! Una muy buena combinación, lo tomó Mitre La orden del árbitro y ya recorremos los últimos 45 minutos en el centenario por ahora Quilmes le gana 1 a 0 a Mitre y Santiago del Estero de la etapa complementaria va a levantar Boneto, presto atención al área el centro de Boneto el despeja, el remate de afuera ¡Pegó en el travesario! ¡Pegó en el travesario! Alessandroni Frente a ese comentarista que está conmigo El Pitu Es lo raro que son, sí, está con vos ¡Viene el Pitu! ¡Va el Pitu! ¡El Pitu al arco! ¡Seguro, Saracho! ¡Se le escapó finalmente al arquero! ¿Qué hizo Saracho? Es que se le escapó con un retraso por la violencia que llevaba la pelota ¡Se viene Quilmes! Y ahora viene Moreno, acelera Moreno, la pide Anselmo Va Moreno, la cruzó Ahora para Acevedo Engancha y le pega, eh Viene Acevedo, engancha Va hasta el fondo Acevedo ¡El centro! Termina rebotando en la marca por ese corner Y favorece al cervecero La chance para Quilmes Viene el centro, por abajo El desvío, no pudo Anselmo El remate al arco de Vindela Está Ortega, está Ortega, está por el arquero Está por el arquero, la mete Vindela ¡El desvío está! ¡Gol! ¡Gol! Anselmo ¡Gol! ¡De Quilmes! Apareció el once Apareció Anselmo para empujarla A los 24 minutos de este segundo tiempo Quilmes dos Mi tercero Muy bien Vindela Otra vez recuperando Tocándose atrás Juega García Basso La perdió García Basso Y se viene el Pitu Va el Pitu Va el Pitu La soltó Ahora Arnaldo Para eso es Alvarenga Viene Mitre La entrega para eso es Alvarenga Llega Roldán Roldán y en el centro Y está Acerica ¡Gol! 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 ¡Dmitre! El centro de Roldán Apareció Pastelito Apareció Acerica A los 46 minutos Ahora gana Quilmes Pero dos a uno ¡Qué golazo de Mitre! ¡Qué buen centro de Roldán! La inició el Pitu La terminó Pastelito Acerica Dos minutos para el infarto Mitre sueña Cuarto gol de Pastelito En el torneo Cuando el árbitro Marca el final Del encuentro Y el desahogo Ha ganado Quilmes Volvió a la victoria Después de cinco partidos Venció a Mitre Dos a uno Barreto Un triunfo Que lo posiciona Al equipo de Saba Sufrido Trabajado En un compromiso De buen tenor táctico Y técnico ¿Vale?